Puerto Rico está brillando como nunca, y el mundo lo reconoce. Puerto Rico es una combinación única de experiencias y atracciones, que se enriquecen con más de 500 años de herencia taína, africana y española. Visitar Puerto Rico es como estar en Latinoamérica, pero con el confort y seguridad que brindan los Estados Unidos. Al ser un estado libre asociado de los Estados Unidos, el proceso de visado es igual al que se requiere para visitar cualquier estado de la nación. Se habla tanto español como inglés, y la moneda oficial es el dólar americano. Venir a Puerto Rico es escaparte a un paraíso natural con comodidades y servicios modernos. La combinación perfecta de historia, cultura urbana y encantadoras playas que ofrece la ciudad capital te cautivará. Pero es cuando explores más allá de San Juan que Puerto Rico se quedará con tu corazón. Es momento de ver por qué todos quedan encantados con la Isla Estrella. El Yunque es una maravilla de la naturaleza y el único bosque tropical dentro del sistema de bosques de Estados Unidos. Es una atracción de clase mundial, con veredas, cascadas, abundante vegetación y las vistas más espectaculares del Caribe. De las seis bahías bioluminiscentes en el mundo, tres se encuentran en Puerto Rico. Fenómenos de la naturaleza que asombran a todo el que los vive. Con más de 434 kilómetros de costa, nuestras playas han sido reconocidas mundialmente como las más hermosas. Son perfectas para relajarse o disfrutar de deportes acuáticos. Y con nuestro clima soleado, todos los días son días de playa en Puerto Rico. En las verdes montañas de Puerto Rico se encuentran toda clase de ecoaventuras, incluyendo emocionantes recorridos por cables de doble línea y una de las tirolinas más largas del mundo. El corazón de la capital de Puerto Rico es el Viejo San Juan, hogar de estructuras declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es un mágico lugar donde los fuertes históricos, museos y calles adoquinadas te invitan a pasearte por siglos de historia y arquitectura colonial española. Y luego, a bailar toda la noche al ritmo de salsa. El Parque de las Cavernas del Río Camuy es uno de los escenarios naturales más dramáticos en la isla, donde desciendes 200 pies de profundidad para descubrir el tercer sistema subterráneo de cuevas y ríos más grande del mundo. En la costa norte de Puerto Rico se encuentra el Observatorio de Arecibo, con el radiotelescopio de un solo plato más grande del mundo. Es uno de los centros de investigación más importantes de radioastronomía y astronomía planetaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!